En el 125 aniversario de la caída en combate de nuestro héroe nacional José Martí, Estudios Verdad, en colaboración con los movimientos juveniles martianos, quiere dedicarle este sentido homenaje a nuestro gran apóstol. A Martí, el maestro, nuestro héroe nacional. Me gustaría ser amigo de Martí para aprender cada uno de sus valores, que eso me ayudará a ser un gran cubano y un gran patriota y defender a mi patria. Martí nunca se quejaba de su dolor, es más, él se quejaba del sufrimiento de sus compañeros y por eso yo estoy orgulloso de ser cubano por tener la oportunidad de estudiar a hombres como José Martí, que ayudaron a Fidel a tener una patria libre y soberana como la que tenemos hoy. Es muy importante hoy para las nuevas generaciones de jóvenes maestros la lectura de las obras del apóstol, principalmente maestros ambulantes que es donde enseña los valores que debe tener un maestro, la cultura de la educación, de la pedagogía cubana en esa labor de educar a las nuevas generaciones inculcando el estudio de la historia patria. Yo me considero y me consideraré Martiano hoy, mañana y siempre. Si algo hemos aprendido como parte del Movimiento Juvenil Martiano es que en toda época, en todo contexto, en toda región, toda generación de Martianos tiene que ser necesariamente radical, porque a la raíz va el hombre verdadero. Y eso es una de las grandes enseñanzas martianas que podemos encontrar de manera transversal, no solo leyendo sus obras, sino también investigando sobre su vida, sobre la forma en que está vivo en estos momentos en Cuba y en muchos amigos de Cuba enamorados, no solo de este país, sino también de la historia de su pensamiento y de la figura universal que es José Martí. Y ese es uno de los principales retos y una de las principales enseñanzas cuando decimos ser martiano hoy, creo que estamos pensando en cosas como esta. Martí concibió la educación no solamente como una mera transmisión de conocimiento para instruir en determinados tópicos a los estudiantes, sino como formación humana. Es decir, no concebimos un martiano que no luche contra el egoísmo, que no luche contra el formalismo, contra todas esas lacras que él denunció en su época, en los tiempos de él, en los que él vivió, lo fundamental era ser solidario, altruista, era darse a los demás, era sacrificarse por el bien público, por el bien de la patria. Eso es hoy ser martiano. Martí tenía grandes valores como la valentía, la solidaridad, el humanismo, el patriotismo y muchos otros más. Él sentía un gran amor por todos los seres humanos, en especial a los niños. Por eso estando aquí en la Fragua Martiana, yo me comprometo a estudiar su obra. Sé que me voy a demorar, pero lo voy a lograr, porque creo que ya soy martiana. Ser martiano hoy en día es una gran responsabilidad para todos, porque seguimos el ejemplo del maestro, en su consagración al estudio, al trabajo, a la obra de la revolución. Para mí es un gran orgullo ser revolucionaria y ser martiana hoy en día. El mejor homenaje que le podemos hacer hoy al maestro, es ser fieles seguidores de su ejemplo, porque él nos demostró que los sueños del hoy son las realidades del mañana. Ser martiano hoy es sin lugar a dudas llevar siempre con nosotros la luz de sus ideas. Es no usarlo simplemente para frases de ocasión, pues muchas veces quizás nos acordamos de solamente un 28 de enero o un 19 de mayo. Yo estudio periodismo, y qué mejor paradigma del periodismo en Cuba que no fuera nuestro apóstol José Martí. Él decía que tenía tanto el periodista de soldado, y creo que eso somos nosotros en el mundo de hoy, soldados de ideas. Para mí Martí es revolución, es humanismo. Yo soy estudiante de medicina y siempre tengo presente este valor a la hora de desarrollar mi profesión. También Martí es guía, guía de ese pueblo cubano, de nuestras ideas, de nuestro modelo político, económico y social, porque sabemos que un error en Cuba es un error en América, un error en la humanidad, como él bien nos diría. Y vivimos en un contexto histórico actual en el que el capitalismo retoma sus más brutales formas de opresión hacia nuestro pueblo. Y nosotros, como jóvenes martianos, debemos dar esa participación, ese orgullo a Martí de a dónde vamos y quiénes somos. Yo considero a José Martí como un amigo para mí, porque él siempre quiso que todos los niños de la patria tuvieran una escuela donde aprendieran cada día algo nuevo, donde supieran diferenciar las buenas y las malas conductas, que aprendieran valores. Yo opino que estamos haciendo todo lo que Martí predicara, porque gracias a los adelantos que tiene nuestro país, los profesores están más preparados. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad y debemos aprovecharla, estudiando, esforzándonos, para ser siempre cada vez mejor en nuestros estudios y tener una profesión. Martí en la vida de todos los cubanos es un paradigma, porque es el que nos ha inculcado día a día el camino que tiene que seguir cada revolucionario. Y cuando digo cada revolucionario, es cada cubano que vive en esta isla tan maravillosa. Esta isla que fue liberada finalmente en el año 1959 por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y cuando hablamos de Fidel, por supuesto que tenemos que vincularlo con Martí, porque ya lo decía Fidel, él había sido en aquel entonces el autor intelectual del asalto al corte del Moncada. Cada vez que nos levantamos por la mañana y pensamos en aquella frase que dijera Fidel, en qué modelo de hombre debemos seguir, y él decía que era el Che, y nosotros también tenemos que agregarle a eso que es José Martí, porque es el hombre que nos ha enseñado cómo tiene que ser cada revolucionario. Es el hombre que con una sola palabra Martí nos identifica que es la patria, que es la patria de todos los cubanos y la patria que tiene que querer cada uno de los revolucionarios de esta isla.